Mira, los trabajos que se van a hacer aquí en la Casa de la Cultura se derivaron del nombre que le pusieron al general Mario Gómez Aguilar Barriato aquí en la casa. Ellos se sintieron muy satisfechos, les dio mucho gusto de que por fin a su papá le hayan hecho justicia aquí en Tecuala, porque siempre ha traído el apoyo y no se había visto. Entonces lo que vieron ellos al momento que se vino a hacer la inauguración, el nombre que se le puso a la casa, se hizo un recorrido con la doctora Aurora Gómez Aguilar Barriato, que es la que está encargada ahorita de todo, y vio ellas necesidades junto con su mamá de que lo primero que se tienen que modificar son los baños. ¿Por qué los baños? Porque nosotros vimos que no eran baños para niños, entonces ellos querían tener baños para niños, sobre todo que fueran muy separados de las mujeres y el de los hombres, que no entraran grandes en los baños, ninguno de los dos. Obviamente ahorita pues se hace eso, porque lo que están allá afuera era para hombres, y el de mujeres pues es más fácil, pero el que nomás me preocupaba era el de que no tuviera hombres grandes en la parte de los niños. Después de eso se vio que también hay necesidades en los techos, que se están cayendo pues obviamente por las vigas que tienen, ya son vigas muy viejas, entonces se están poniendo otro tipo de, se está tratando de poner otro tipo de viga, ya sea de acero. Y también se quiere hacer aquí que se haga una especie de teatro, porque no nomás sería, ahorita no se lleva teatro aquí, pero se tiene que pensar en un momento no muy lejano, también que se haga teatro, pero poner una aquí donde se vea muy bien todo esto, ¿no? Podría de adecuar aquí este jardincito que está aquí, que está muy bonito, adecuarlo precisamente para todos los eventos que se pueden hacer aquí en la casela. Y aparte también en lo que ellos están viendo es traerlo el ICT, lo que hace rato decía, ¿por qué? Porque quieren tener algunos cuartos de aquí agarrados como salones, para que vengan a estudiar aquí la gente, que se le haga más fácil, pero también se van a sacar a los ejidos, ¿sí? Pero todo quieren hacerlo a través de aquí, de la Casa de la Cultura. Si es necesario, se van a ver, se está tratando de ver, de hacer las cosas, apoyar, sobre todo a los niños, de que no puedan tener el vestuario, que es muy caro, se está viendo la manera de ver qué se va a hacer, sobre todo en el vestuario, ¿no? Y eso es en términos generales lo que se trata de la familia de hacer aquí. Gracias.